Yo quiero decirle a Alahazá, un artista al cual admiro y respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música, de que la familia Ventura no te guarda rencor, no te guarda rencor. Cuando quieras nos juntamos, yo no tengo ningún tipo de problema contigo, los errores son de humanos.